A los que dicen que mis letras les sonrojan A los que dicen que les he aliviado el corazón Vivan el vaporwave, los casetes y el alcohol Sabéis que nunca dura mucho la satisfacción Y a la chica que me ganó con un fanzine Hiciste bien cuando te olvidaste de mí Y al pobre chaval que cree que va a hartarse a follar Estas veces solo esconden sombras, ya verás Me subo al escenario, saludo a la afición Estoy tirando de la soga pero no a tensión Me subo al escenario, saludo a la afición Estoy tirando de la soga pero no a tensión No soy de ningún sitio, no convulgo con nada Solo busco otro aplauso que no trae nada detrás Encima de la tarta no hay ninguna guinda Soy la manzana podrida que contagia a las demás Creo que estoy viviendo demasiado y hablo mucho Ven conmigo al baño, lo podemos arreglar Al menos el sexo todavía me deja disfrutar Disculpa, me he puesto muy creativo, la verdad Me subo al escenario, saludo a la afición Estoy tirando de la soga pero no a tensión Me subo al escenario, saludo a la afición Estoy tirando de la soga pero no a tensión Cuatro años buscando una forma He irosando a la literatura del soga pero no a tensión He trepado en un árbol que no sé bajar Y las pistas ya no me compensan La primera señal de que hallo y va mal Fue sentirme conforme a qué hora se enxecta Me subo al escenario, saludo a la afición Estoy mirando al cielo, pero está nublado Estas son mis pistas, dime cuáles son las tuyas Perdí la paciencia, no tengo carisma No soy tu mesías, icono del underground Esta mierda no se puede salvar 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 Estoy mirando al cielo, creo que veo algún rayo Estas son mis pistas, dime cuáles son las tuyas Perdí la paciencia, no tengo carisma No soy tu mesías, icono del underground Esta mierda no se puede salvar 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 ¡Ah! Vine a por un aplauso, la cosa es etorción Más adictivo que la cocaína y no sé yo Me augura un gran futuro, me espera algo mejor Una adelante y la otra atrás bien puesto en cinturón La calle está vacía y mi cama también Creo que vamos a invadir las ambas opciones Me complace y escondiendo de su boca de león La mente bien agitada y muy frío el corazón Vine a por un aplauso, la cosa es etorción Más adictivo que la cocaína y no sé yo Me augura un gran futuro, me espera algo mejor Una adelante y la otra atrás bien puesto en cinturón Esta mierda no se puede salvar 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 Y ahora que vuelvo a cantar, dímelo Me va a sentar muy bien ponerme frente al paredón No, el chico glora en mala forma que dramón Me lo dicen con esperanza y muy poquita convicción Trate bufanda porque pasarás frío en la cima Yo brindo con cuarenta arados un toque de lima Sobre el escenario me transformo y qué emoción Has visto como brilla mi sonrisa de satisfacción Y al futuro que le jodan yo qué coño sé Pienso en dejarlo a menudo pero nunca lo haré Al final todo era humo, solo un acto de fe Muerdo la fruta veneno y me seduce otra vez El solipsismo de los veinte me tiene atrapado La soledad del corredor de fondo bien quemado Pienso en dejarlo a menudo, sé que nunca lo haré Y al futuro que le jodan yo qué coño sé Joven poeta o no tan joven yo tuve ambiciones Se desinflaron todas ya junto a mis convicciones Engatusado por la soledad y las estaciones Envenenado me creía todas las canciones Antes era antes Voy cercando todos mis errores entre acordes Pacto la paz con mi ego y salgo hacia casa Ya perdóname, he vuelto a olvidar tu nombre una vez más Y al futuro que le jodan yo qué coño sé Pienso en dejarlo a menudo, pero nunca lo haré Al final todo era humo, solo un acto de fe Muerdo la fruta veneno y me seduce otra vez El solipsismo de los veinte me tiene atrapado La soledad del corredor de fondo bien quemado Pienso en dejarlo a menudo, sé que nunca lo haré Y al futuro que le jodan yo qué coño sé Y al futuro que le jodan yo qué coño sé Y al futuro que le jodan yo qué coño sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por favor con alguna ventaja, cuando el silencio se ha vuelto el lugar Más seguro tengo que estar, puede que haya vuelto a mezclar La timidez con cobardía, esa es mi hábitat natural Esa es mi hábitat natural Así que brinda conmigo, por seguir cometiendo los mismos honores Es no ser vivido, de acabar siempre haciendo canciones No me lo tengas en cuenta, si ves que lo vuelvo a intentar Y si te asusto recuerda, tan solo es shibari emocional Esta es la casa vacía, la que me quiere instalar Aquí no hay brisa salada, ni tampoco vistas al mar Sé que las llavas abundan y hago de ella mi hogar Baja de extraño que vuelas bajo la lluvia estival Cuando las cosas se calmen y vuelva la estabilidad Habrá una historia vencida de la que prefiero no hablar Ahora que sé disfrutar, trae a la lengua el cristal Sabes que siempre dos veces al año me cuesta olvidar Fica el padre de los monstruos Debo no tener siempre sobre mí Sé que es que no lo sé yo Sabes que bajo la guardia junto a ti ¡Gracias! 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 No volvemos a vernos Era el miedo y el frío Trujaba el motor de mi coche Sentaba, miraba, teniendo Fíjate, fíjate, fíjate Te le tomé, fíjate Lo suficiente Fíjate, fíjate, fíjate Celebro la mañana Hoy en bata y pijama Disfruta de las vistas En la ventana Y si se nubla el día Abro una guerra fría Recuerdo de lo bueno El hoyo trago Mi primera guitarra El sordano del niño La parada en tu pelo El viaje en alto está La parada en tu pelo Música 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 Más de cuántos años falas tú 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cuatro años Eterna pasión Cuatro años Cuatro años